Buenas noches, agradezco la invitación de la Casa de Literatura Peruana y sobre todo quiero felicitarlos por recordar este temerito tan importante. Hace 100 años, en 1913, se publicó Por el camino de su ánimo. Es la primera parte de una larga novela de Marcel Proust. Es una novela en siete partes, pero hay que recordar siempre que se trata de una única novela en busca del tiempo perdido. Una novela que se publicó en su primera entrega en 1913 y que se continuó publicando hasta después de la muerte de Proust. Proust fallece en 1922, las últimas partes de la novela se publican póstumamente hasta 1927. Esta novela ha sido considerada por muchos como la novela más larga de la literatura mundial. Quizá es discutible, seguramente quizá puede haber por ahí alguna obra más larga, pero sin duda es una de las novelas más largas de la literatura mundial, sobre todo si consideramos aquellas obras que están vigentes y se reeditan constantemente. Pero sobre todo es una de las obras fundacionales de la modernidad literaria y en esto quisiera aceptar mi intervención principalmente. Marcel Proust, como saben ustedes, nace en 1871 y fallece en 1922, prácticamente joven, apenas a los 51 años de edad. Este es un autor cuya biografía lo sitúa a caballo entre dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Vamos a ver que esto es muy importante para entender la significación de su obra. Proust es un escritor que quizá encarna de la manera más nítida lo que puede llamarse el fanatismo artístico. Es desde niño un apasionado de la literatura, del arte, y lo será a lo largo de toda su existencia. De hecho, puede afirmarse que la suya es una vida entregada a la creación de su obra literaria. Durante los últimos 14 años de su vida, de manera literal, entre 1908 y 1922, su vida consiste esencialmente en la redacción de esta larga novela en busca del tiempo perdido. Pero en verdad, podríamos decir que toda su vida está en función de su labor creativa. Es una vida entera entregada a la pasión por la literatura, por el arte. Un devoto del arte en todo sentido de la palabra, repito, no sólo de la literatura, también de la pintura, de la música. Tenía conocimientos muy sólidos y muy profundos en los más diversos campos del arte. Por otro lado, Proust era un perfeccionista, un maniático de la escritura literaria. Proust era un perfeccionista, cuidaba los detalles, trabajaba mucho la escritura y la prosa. A lo largo de su vida, hasta el último momento de su existencia, se abogó a perfeccionar sus textos, a corregirlos, a pulirlos. Y en verdad, para Proust, quizá, este proceso de perfeccionamiento implicó no solamente la corrección estilística, sino sobre todo una dinámica de proliferación. La obra fue creciendo cada vez más, fue expandiéndose cada vez más en la medida en que avanzaba el proceso de escritura. Esa es una característica de la obra de Proust, esta tendencia a la proliferación, esta tendencia a la expansión del texto. Cada vez que Proust corregía, corregía muchas veces, lo que hacía sobre todo era añadir, agregar cada vez más elementos. Incluso en las pruebas de imprenta, él venía siempre bastante preocupado a su editor, porque cada prueba de imprenta añadía nuevos fragmentos, nuevos pasajes. Lo que aumentaba el costo de la edición, muchas veces Proust lo tenía que subparar de su propio bolsillo. Bien, podemos afirmar, creo, sin dudas, que en busca del tiempo perdido, quizá, junto con el Ulises, James Joyce, es una de las obras más innovadoras de la narrativa en el siglo XX. Podemos considerar estas dos como obras fundacionales de la modernidad narrativa. Sin embargo, creo que un acercamiento a la obra de Proust nos puede mostrar cómo, siendo Proust un innovador, su obra da cuenta de esta dialéctica que es tan esencial en la vida literaria y en la vida artística, que es la dialéctica entre la continuidad y la ruptura, la dialéctica entre la tradición y la innovación. Vamos a encontrar en su obra muchos elementos de continuación de una tradición que viene de la literatura del siglo XIX, junto con una serie de componentes altamente innovadores. En este sentido decía que Proust es un autor de transición entre dos siglos, no sólo desde el aspecto cronológico, sino porque es un autor que se engarza entre dos etapas culturales. Desde el punto de vista de su formación literaria, de su formación artística, Proust es un hombre situado en el final del siglo XIX, en el fin de siglo, y por ello en su formación literaria pesa mucho un ambiente de las letras francesas muy marcado por la presencia del simbolismo, sin duda la corriente literaria que lo impactó mucho en sus años juveniles. Además, cabe mencionar que las primeras publicaciones literarias, los primeros artículos, las primeras composiciones que publicó Proust en sus años juveniles, incluso algunas estando todavía en el colegio, aparecieron en revistas vinculadas al ambiente simbolista. Digamos, no directamente articuladas por el movimiento simbolista, pero sí dentro de la periferia, dentro de la atmósfera simbolista. Por otro lado, otra influencia artística muy importante es la de la pintura impresionista, de la que Proust era gran admirador y que dejó, sin duda, importantes huellas en su obra literaria y en su estética, sobre todo. Lo mismo podríamos decir con la música de las décadas finales del siglo XIX, la música orromántica, la música cuyo padre y fundador sería Richard Wagner y todos sus continuadores, que son principalmente compositores franceses, dicho sea de paso. Y ahí también esa incidencia muy importante de Wagner y de su proyecto de la obra de arte total en la escritura proustiana. Un último elemento importante de esa atmósfera de fin de siglo que va a tener gran repercusión en la obra de Proust es la revaloración estética que en esos años se produce de las catedrales góticas. Es un fenómeno entonces novedoso apreciar el valor artístico de las catedrales góticas, que había sido una manifestación diseñada durante mucho tiempo y que Proust la descubre en gran medida gracias a un crítico del arte inglés, que es John Ruskin. Hablábamos del fanatismo artístico en el caso de Proust. Mediante la creación literaria Proust busca transmutar la experiencia humana en arte. Es pues Proust un esteticista, muy al estilo fines del siglo XIX, al estilo de ese fin del siglo XIX, con esta aspiración a crear una obra de arte total, a buscarse en un jugar, en una obra literaria, como en busca del tiempo perdido, todos los aportes del arte de su momento. En una lógica muy propia del simbolismo y del recurso a la sinestesia, el busca incorporar en la estructura de una novela el aporte de la pintura, el aporte de la música y como veremos también este aspecto arquitectónico, esta disposición arquitectónica de los materiales a la manera de las catedrales góticas. Es pues Proust un escritor formado en ese ambiente en que se impone la consigna del arte por el arte, del arte puro. En cambio, si vemos más bien hacia la etapa posterior, notaremos que en su obra no se aprecian lazos muy claros, muy visibles con las tendencias de vanguardia, la vanguardia literaria, de la pintura de vanguardia también, que florece justamente en paralelo con el proceso de escritura de En busca del tiempo perdido. Recuerden que en busca del tiempo perdido se escriben entre 1908 y 1922, justamente en los años en que surgen, no solo en Francia, sino por toda Europa, las corrientes de la vanguardia literaria y la vanguardia artística. De eso no apreciamos huellas muy visibles, por lo menos explícitas en la obra de Proust. Y otra referencia que no encontramos, otra ausencia, quizá muy significativa en la obra de Proust. No hay en su obra ninguna alusión importante a lo que era el nuevo arte del siglo XX. El séptimo arte, que es considerado el arte más representativo del siglo XX, del cine. Del cine casi no encontramos, o quizá podría ser más tajante decir que no encontramos ninguna huella en busca del tiempo perdido. Por otro lado, como autor, como individuo incluso, es un personaje que está muy atado, muy articulado con la atmósfera social del fin de siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, los años previos a la Primera Guerra Mundial, la etapa que se conoce en la historia francesa como la Belle Époque, la Bella Época. Una etapa de estabilidad política, económica, de prosperidad y de cierta frivolidad, sobre todo en el mundo de la alta sociedad francesa. Esta etapa de la Belle Époque, de la Bella Época, que marca el final de lo que el gran historiador inglés Eric Hoffman llama el largo siglo XIX, el final de ese largo siglo XIX. Proust está muy instalado en esa etapa final del largo siglo XIX, en esa bella época previa a la Primera Guerra Mundial, y no tan vinculado con las terribles conmociones de lo que será el corto siglo XX, para seguir con los términos empleados por Eric Hoffman, no este siglo XX marcado por terribles conflagraciones, comenzando con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, etc. a pesar de que justamente su obra se proyecta hacia ese complejo y convulso siglo X. Entonces vemos que en la obra de Proust hay todos estos anclajes en el pasado, pero como todo renovador, a pesar de sus anclajes en el pasado, su obra es portadora de la simiente del porvenir, de los gérmenes del porvenir. Quizá una anécdota muy reveladora podría graficar de manera muy concreta esa posición de Proust como uno de los grandes innovadores del arte de este siglo XX. Es una anécdota muy simple, una cena organizada por unos ricos mecenas del arte, ingleses, cena en la que por las circunstancias de la vida estuvieron presentes cuatro de los más grandes genios y de los más grandes innovadores del arte del siglo XX. En esa recepción estuvieron Pablo Picasso, Igor Stravinsky, James Joyce y por supuesto el propio Marcel Cruz. Cuatro exponentes notables, quizá los cuatro más significativos, renovadores y digamos cuatro de las figuras que abren caminos decisivos para el arte del siglo XX. Veamos pues cuáles son los grandes aportes de Proust a esta renovación literaria, cuáles son sus grandes aportes a la modernidad narrativa. Voy a tratar de centrarme solo en algunos aspectos esenciales. En un primer aspecto podríamos decir que su gran novela, en busca del tiempo perdido, es una novela heredera de la tradición de la novela psicológica del siglo XIX, tan importante a lo largo de toda la literatura del XIX, en especial en la novela francesa, pero también en la novela rusa. Psicológica en tanto que en busca del tiempo perdido adquiere enorme importancia, por cierto, el análisis de los personajes, la profundización en la psicología del personaje. Pero hay un sesgo muy especial en Proust. Proust no busca construir una caracterización digamos coherente, unívoca, unívoca del personaje. No busca construir una psicología homogénea del personaje. Por el contrario, Proust nos va mostrando a lo largo de esta extensa novela, a los personajes como seres contradictorios. Nos va revelando distintas aristas, distintas facetas de los personajes, sin intentar darnos una imagen de síntesis, una imagen unitaria, una imagen que consigue esas diferentes aristas. Más bien nos presenta a los personajes como sujetos fragmentados. Podríamos, por un lado, evocar la mirada de la pintura cubista, estos personajes vistos de distintas, de distintos ángulos, de distintas facetas. Pero también podríamos pensar en el sujeto escendido, en el sujeto fragmentado que descubre el psicoanálisis con Freud. Entonces, si bien Proust trabaja la psicología del personaje, no lo hace con la intención de reconstruir una personalidad, valga la redundancia, una personalidad coherente del personaje, sino más bien una visión fragmentada de estas diversas aristas del personaje, contradictorio como lo somos todos los seres humanos. Ese sería un primer aspecto clave que yo destacaría. Un segundo aspecto, en el que Proust es también muy innovador, no sigue en la novela la estructura tradicional del tiempo lineal. Más bien, en la novela recurre a rupturas de la secuencialidad narrativa, mediante la memoria, mediante el ensueño, se trastoca el ordenamiento temporal de la historia. Podríamos decir que, en busca del tiempo perdido, una novela que abarca una trayectoria ficticia de muchos años, los acontecimientos, los sucesos, lo que se llama el plano narrativo, no tiene tanto peso, no tiene tanta preeminencia. No es una novela, es una novela muy extensa, varios miles de páginas, pero no es una novela en la que ocurra múltiples especias, aventuras, grandes sucesos y acontecimientos. Por el contrario, son acontecimientos más en niños, sucesos poco trascendentes de la vida privada, de la esfera personal. De modo pues que el tiempo de los sucesos externos, de los acontecimientos, parece diluirse y pasar como un segundo plano de importancia. Como ocurre también en la novela de Joyce, en el Ulises. Claro, el Ulises nos presenta una historia muy distinta. Mientras que en busca del tiempo perdido abarca muchos años, los acontecimientos en el Ulises se desarrollan todos en apenas un solo día. Pero tampoco en el Ulises ocurren grandes aventuras, grandes especias, grandes sucesos. No son novelas de los niños, son novelas de los sucesos pequeños, de la vida cotidiana, de la esfera privada. El tiempo exterior, el tiempo de los sucesos, de los acontecimientos, el tiempo de la historia narrativa, pasa pues a un segundo plano. Y más bien, el primer plano lo desempeña lo que cabe llamar el tiempo interior. El tiempo interior es el tiempo de las vivencias, es el tiempo de la experiencia de los personajes. En particular, del narrador protagonista. En esta novela, prácticamente todos los acontecimientos están filtrados desde el punto de vista del narrador protagonista. Y entonces, es ese tiempo interno, es el tiempo de las vivencias, es el tiempo ligado con la esfera íntima, el que predomina y el que impone su lógica en busca del tiempo perdido. Proust está buscando un camino novedoso entre la novela de lo objetivo, la novela que busca representar objetivamente lo real, al estilo de la narrativa realista del siglo XIX, y por otro lado, la novela puramente subjetiva, la novela puramente intimista. Proust busca un camino intermedio, entre esos dos extremos, de lo puramente objetivo y lo puramente subjetivo, y busca conjugar ambos componentes, busca articular lo objetivo con lo subjetivo. Su estética, por ello, puede entenderse como una estética impresionista, de qué manera la realidad impresiona al sujeto que la contempla, sobre todo al narrador protagonista. Estética impresionista en el sentido amplio del término, pero muy afín a la estética de la pintura impresionista. Recuerden, por ejemplo, los cuadros de Monet, en los que representa una misma catedral, vista en distintos momentos, de distintas perspectivas, de distintos ángulos, con distinta iluminación. Lo que importa, pues, no es tanto el objeto representado, sino cómo este objeto impresiona al que lo contempla, en este caso al artista, al pintor, y en el caso de Cruz, por supuesto, al editor. También podría decirse que es una estética afín a la nueva filosofía fenomenológica. Trabaja justamente este vínculo entre el sujeto y el objeto. Otro rasgo innovador muy importante que quisiera destacar en la obra de Proust tiene que ver con el género literario. Se puede decir que En busca del tiempo perdido es una novela que rompe con los cánones tradicionales del género novelístico. Es una novela atípica, una novela que, en cierto modo, dinamita los modelos decimonónicos que imperaban en la novela europea, en particular en la francesa. Incluso, en algunas cartas, Proust comentaba a sus amigos que optaba por denominar a su obra novela porque le parecía la denominación más adecuada, porque no encajaba en los moldes tradicionales, en los paradigmas tradicionales de lo que se había entendido siempre como una novela. Sin embargo, dice Proust, finalmente, a lo que más se parece es a una novela. Podríamos decir que en este texto no predomina, como ya lo señalé, lo narrativo. No predomina en los narrativos ni cuantitativamente ni quizá cualitativamente. Más bien, es un texto en el que predominan largos pasajes de corte descriptivo, de corte reflexivo, más que los pasajes propiamente narrativos. Y entonces, la novela de Proust es una mezcla de géneros, una mezcla de modalidades discursivas. Quizá optó finalmente por la novela porque comprendió que la novela es el género maleable por excelencia, el género que se adapta a los avatares de la modernidad. Los estudiosos suelen coincidir en afirmar que la novela es el género representativo de la modernidad, con ese carácter flexible, adaptable al cambio. Y Proust aprovecha al máximo esa potencialidad de la novela. Si examinamos la obra, veremos que tiene diversos géneros, diversas modalidades discursivas. Encontraremos que largos pasajes de la novela tienen un carácter más bien ensayístico. Podríamos verlos como largos ensayos, sobre todo de demática estética, largas reflexiones sobre la literatura, sobre el arte, sobre la problemática estética. Otros pasajes nos producen la impresión de textos memorialísticos, de memorias, textos aparentemente autobiográficos, pero en realidad pseudo-autobiográficos. Porque de modo muy consciente, Proust no se propuso escribir una novela autobiográfica, sino escribir una novela que engañosamente parecía autobiográfica, pero que en el fondo no lo es, sino, como él lo recalca reiteradamente, es una construcción ficcional. Entonces, esos dos componentes que voy mencionando, el aspecto ensayístico, el aspecto memorialístico, agreguemos el aspecto poético, el componente poético, muy importante de la novela. Importantes pasajes de la novela son verdaderos poemas en prosa, podrían leerse perfectamente de esos códigos. Y toda la escritura de la novela está marcada por un uso muy creativo de la prosa, una prosa que puede ser definida, de hecho, como prosa poética. Y, por cierto, en la novela, en busca del tiempo perdido, Proust incorpora distintas modalidades de lo novelesco, distintas variantes de lo novelesco. Proust, ya lo dijimos, tiene de novela psicológica, pero una novela psicológica atípica, una novela psicológica muy moderna, con esta visión fragmentada de los personajes, esta visión de los sujetos excedidos de la modernidad. También hay una dimensión de novela sociológica. Proust era un gran admirador de Balzac, admiraba la ambición totalizadora del proyecto de Balzac, la comedia humana, este intento de dar un retrato global de toda la sociedad francesa. Proust tenía una ambición parecida, la de la obra de arte total, pero no con una vocación sociológica tan amplia como la de Balzac. Proust se centra en un sector solamente de la sociedad francesa, que es la alta sociedad, los medios de las series sociales, la aristocracia y la burguesía, que eran los medios que realmente él conocía. No intenta abarcar el conjunto de la sociedad francesa, y en eso su enfoque sociológico se diferencia de Balzac. Luego, la novela incorpora con mucha importancia el componente de la novela sentimental. Es una novela de grandes pasiones. Y aquí tenemos la novela sentimental tanto en la vertiente de la pasión homosexual como también en la vertiente de las pasiones heterosexuales. La pasión homosexual, sobre todo, en la cuarta parte de la novela, que se titula muy gráficamente Soboma y Pomorra. Para la época, el planteamiento de la temática homosexual resultaba bastante audaz. Para la actualidad no resulta un planteamiento ni muy crudo ni muy descarnado, pero pensemos que esto se da a principios del siglo XX, donde el tema homosexual es un tema todavía bastante tabú, que sólo se puede tratar con ciertas pinceladas bastante precavidas. Pero Proust, para la época, aborda el tema con bastante franqueza en una manera explícita y directa, aunque siempre recatada. También están las pasiones heterosexuales, sobre todo los grandes amores del narrador protagonista, en especial su gran pasión por Albertina que se desarrolla en las partes quinta y sexta de la novela, que se llaman, respectivamente, La prisionera y La fugitina. Y es muy interesante que toda esta dimensión sentimental de la novela aparece en Proust muy ligada con lo trágico. La pasión amorosa en Proust está marcada por el sello de la tragicidad. La pasión amorosa Proust la entiende siempre como un esfuerzo vaño, desesperado, por apoderarse totalmente del otro, del objeto de deseo, por controlarlo. Por lo tanto, la experiencia de la pasión amorosa es siempre, al final, una experiencia frustrada, una experiencia que causa sufrimiento por esta imposibilidad de controlar al otro, de apoderarse absolutamente del objeto de deseo. Y la manifestación más dolorosa de este fracaso en toda la novela son los celos. Los celos son, en la visión de Proust, una parte insolayable de la experiencia pasional. La manifestación más evidente y también la más dolorosa de la pasión amorosa, ya sea la homosexual o la heterosexual, son siempre los celos. Y de ahí esa faceta trágica que adquiere lo sentimental en la novela de la evolución. Pero también hay una dimensión cómica en busca del tiempo perdido, una dimensión que a veces pasa un poco desapercibida. Hay que señalar también, que es verdad, que siendo una novela muy importante, una novela canónica, tan reconocida en la literatura mundial, por su misma extensión, es una novela que no suele ser leída íntegramente. Muchos de los lectores de Proust han leído la primera parte, las dos primeras partes de la novela, quizás han llevado hasta la tercera, son pocos los lectores que han abarcado la totalidad de la novela, las siete partes. Y yo recalco siempre que es una sola novela. Y como en toda novela, para captar plenamente su sentido, tenemos que llegar hasta el final, porque si no, muchos aspectos, muchas dimensiones del sentido del texto se nos escapan. Y esto pasa en particular con el efecto cómico de la novela, porque la novela, una de sus vertientes, nos presenta al personaje principal, al narrador protagonista, como un joven atraído, fascinado por el mundo de la alta sociedad, atraído por el prestigio de los grandes apellidos aristocráticos, como por ejemplo los guermantes. Este joven que anhela conocer ese mundo aristocrático, que anhela ser recibido en los salones de la alta sociedad francesa. Entonces, al comienzo la novela es un personaje deslumbrado y fascinado por el prestigio simbólico de lo aristocrático, de lo nobiliario. Pero en la medida en que avanza la novela, el narrador va descubriendo toda la friuridad que oculta ese mundo tan prestigioso, tan refinado. Y entonces su visión de la alta sociedad va cambiando y se va tornando una visión más bien irónica, termina presentándonos un retrato bastante paródico de la friuridad reinante en ese mundillo de la alta sociedad francesa. Y esos efectos cómicos se captan mucho mejor en la parte final de la novela, donde vemos como el mito aristocrático termina derrumbándose. El personaje termina viviendo la experiencia del desengaño. Podríamos darle, sobre todo al final de la novela, un título tomado de Balzac, ilusiones perdidas. Pierde las ilusiones en ese mundo que al comienzo creía tan prestigioso y tan refinado de la alta sociedad francesa. pero quizá para terminar este aspecto de los distintos géneros de la novela, podríamos decir que en última instancia esta novela tiene mucho de un género novelístico muy prestigioso, que es la denominada novela de formación, lo que se conoce con el nombre alemán de Bildungsroman, la novela de formación, la novela de aprendizaje, también se denomina. La novela, vista en su conjunto, narra el largo camino de la formación, del aprendizaje, del narrador protagonista, como finalmente el narrador protagonista logra definir su vocación artística, su vocación creativa, su vocación literaria, después de superar muchas dudas, muchos obstáculos, muchas vacilaciones, al final de la novela toma la decisión de consagrarse enteramente a la creación literaria, a la creación artística. En ese sentido, podríamos decir que la estructura de la novela es una estructura circular. Al final de la novela, culminado el proceso de aprendizaje, el narrador protagonista decide escribir una novela y esa novela viene a ser en cierto modo el texto que acabamos de leer y entonces la estructura de la novela se muerde en la cola y tiene esa dimensión circular. Sin embargo, si cabe incluir esta novela dentro del marco de la novela de formación, hay que señalar que se trata de una novela de formación algo peculiar. Las novelas de formación típicas del siglo XIX, como el Wichelmeister de Goethe, por ejemplo, eran las novelas de la juventud, la etapa del aprendizaje, la etapa de la formación es la etapa de la juventud en la que finalmente el artista o el joven descubre su vocación, descubre su camino y traza el rumbo de su existencia. Pero en este caso, el narrador protagonista sufre un proceso de formación muy prolongado y es tardíamente cuando ya se siente cercano a la vejez, podríamos decir que está cerca de los 50 años, el narrador protagonista recién encuentra su camino y recién toma la decisión firme de consagrar su vida a la creación literal. Entonces, un proceso de formación que se ha prolongado de manera desmesurada en el tiempo y que no se restringe a los marcos habituales de la época de la juventud. En busca del tiempo perdido, como queda claro del título, es un esfuerzo por recuperar el tiempo. El tiempo es la palabra clave en el título de la obra en busca del tiempo perdido y esto lo subraya Proust con su habitual gusto por la simetría utilizando la palabra tiempo exactamente al comienzo de la novela y al final de la novela. La palabra tiempo no solo está en el título del libro sino que está en el inicio mismo de la novela y en el final mismo de la novela para recalcar justamente esa importancia que adquiere el tiempo en la estructura semántica, en la estructura significativa de la novela. Pero hay que prestar mucha atención al significado de tiempo perdido. Cuando Proust nos habla de tiempo perdido lo entiende en una doble excepción. Tiempo perdido en primer lugar en tanto tiempo malgastado, tiempo desperdiciado. El labor protagonista siente que ha desperdiciado su vida, que ha malgastado su vida en una serie de actividades bastante frívolas e intrascendentes. Entonces tiempo perdido en esa primera excepción de tiempo malgastado, desperdiciado. Pero también en la segunda excepción, tiempo perdido porque ha quedado en el olvido, ha sido sepultado en el olvido, es el tiempo del pasado olvidado. Y también hay un esfuerzo por recuperar ese tiempo mediante el ejercicio de la memoria. El tiempo malgastado, el tiempo desperdiciado, solo puede ser recuperado mediante la creación artística. Solo cuando toma la decisión de dedicar su vida al arte, su vida que hasta entonces era una vida asignada por la frivolidad, por lo superficial, solo a partir de entonces su vida cobra pleno sentido. Solo entonces su vida se torna trascendente. es decir, solo mediante el arte, mediante la creación literaria, logrará darle sentido a su vida y por lo tanto su vida no habrá sido desperdiciada, habrá sido una vida productiva, una vida única. Eso en el primer sentido, recuperar ese tiempo malgastado dándole valor, dándole trascendencia a su propia existencia. pero también el tiempo olvidado, el tiempo perdido por el paso de los años. Ese tiempo intenta el narrador protagonista recuperarlo mediante la memoria, pero descubre en ese proceso que la memoria tiene límites, la capacidad de nuestra memoria para recordar deliberadamente el pasado es una capacidad muy limitada, y descubre que el tiempo logra recuperarse del olvido más que mediante la memoria voluntaria, mediante lo que se puede nominar la memoria involuntaria, mediante las iluminaciones, las epifanías, los fogonazos de la memoria involuntaria, que es una de las técnicas más importantes en la escritura de en busca del tiempo perdido. La memoria entonces voluntaria, la memoria gobernada por la razón tiene límites que la voluntad del ser humano no puede transmitir. En cambio, esa memoria involuntaria, esa memoria espontánea, esas iluminaciones, esas epifanías, permiten recuperar con gran intensidad, de manera muy vívida el pasado que había quedado en el olvido. Entonces, es a través de la memoria involuntaria que se logra recuperar ese tiempo que había caído en el olvido. Voy a comentar solamente dos episodios, el primero es quizá el más famoso de En busca del tiempo perdido más comentado, el famoso episodio de la Magdalena. Hacia el comienzo de la novela, el narrador protagonista está intentando recordar episodios de su infancia, pero no logra recordar muchos episodios, solo recuerda algunos detalles de su infancia, hasta que circunstancialmente, casualmente, algún día está tomando una taza de té y remoja en esa taza de té una galleta a la que se denomina Magdalena y al probar el sabor de la Magdalena remojada en té de manera instantánea, de manera intensa, le vienen a la memoria todos los recuerdos del pasado mediante el sentido del sabor. El sabor le permite captar de manera plena el pasado que no había logrado recordar mediante la memoria voluntaria. Esa epifanía, esa iluminación de la memoria involuntaria, le permite ahora sí recordar con una intensidad inusita gran parte de los episodios de su niñez y de su adolescencia. El otro episodio similar ocurre hacia el final de la novela y es clave para justamente definir la vocación del narrador protagonista. Cuando, después de muchos años, un narrador protagonista que está muy enfermo y se ha alejado de la sociedad, asiste a una recepción organizada por los Germán, sus amigos ya entonces, los duques de Germán, cuando está entrando a la mansión de los Germán en el patio, se tropieza con los adoquines del patio y ese tropiezo de ese hecho niño inmediatamente dispara un recuerdo, disparan estas iluminaciones de la memoria y recuerda entonces, de manera igualmente vívida, un viaje que hizo años atrás a Venecia en compañía de su madre donde también se tropezó casualmente en los adoquines y en ese momento recién entiende que en su obra literaria puede recuperar el tiempo utilizando justamente esa técnica de la memoria involuntaria a través de esos momentos de iluminación de esos momentos de epifanía es que podrán recuperar el tiempo olvidado y después de eso es que ya el narrador protagonista toma la decisión definitiva firme de consagrar su vida a la creación literaria. Para terminar y darles una idea final sobre la novela quisiera comentar la estructura de la novela para esto me voy a valer de la metáfora que le gustaba mucho a Proust que es la metáfora de la catedral comparar la estructura de su novela en busca del tiempo perdido con la estructura de una catedral una catedral gótica por cierto la idea es que así como una catedral gótica tiene una estructura arquitectónica en el fondo muy simple es una nave generalmente una nave central con dos naves laterales o pueden ser solamente dos naves pero si vemos la estructura básica arquitectónica de una catedral gótica es un diseño muy simple lo mismo sucede con la obra de Proust como voy a comentar inmediatamente lo que ocurre es que esa estructura arquitectónica tan simple queda oculta recubierta bajo una proliferación de detalles de decorados como ocurre en las catedrales góticas recordarán que las catedrales góticas están cubiertas de esculturas por todos lados incluso hasta la parte más alta las árboles las famosas toda la catedral es un vasto mural arquitectónico si quieren ustedes si vale la palabra pero también por dentro la catedral está llena de elementos decorativos los vitrales dentro de la catedral los altares los cuadros los objetos del culto murales frescos en las paredes muchas catedrales etc es decir un conjunto de elementos que recubren la estructura arquitectónica tan simple y que producen una impresión de gran complejidad eso pasa con el busca del tiempo perdido su estructura básica es muy sencilla pero parece sumamente complicada por esa enorme proliferación de detalles de componentes que va agregando Proust sobre esa estructura básica que les voy a explicar y con esto concluyo desde sus inicios el plan de Proust era estructurar su novela en base a una oposición simétrica dos grandes partes el tiempo perdido y el tiempo recuperado una oposición muy simple entonces la primera parte de la novela debía presentar la narración del tiempo perdido por el narrador protagonista perdido en el doble sentido que el sentido de malgastado de perviciado y también el tiempo olvidado tiempo cubierto por el paso de los años la segunda parte es el tiempo recuperado ven ustedes la simetría básica sobre esa simetría básica se produjo todo el trabajo de creación como les expliqué en Proust la creación implica siempre expansión proliferación entonces la novela fue creciendo y lo que fue creciendo sobre todo fue la primera parte la primera parte del tiempo perdido fue creciendo de manera esmesurada al final las seis primeras partes de la novela corresponden al tiempo perdido y solamente la séptima es el tiempo recuperado de hecho la séptima parte se titula el tiempo recuperado las seis otras partes configuran el tiempo perdido dentro del tiempo perdido sigue funcionando esta estructura simétrica de paralelismos hay dos vertientes en el tiempo perdido una es el lado de Swann en castellano la traducción de esta parte es por el camino de Swann en francés es le podría traducir literalmente por el lado de la casa de Swann el lado es muy importante hay como en el mundo del narrador protagonista hay como dos lados el lado de Swann que en la novela es el mundo de la infancia de la adolescencia es el mundo de la familia es el mundo de la burguesía a la cual el narrador protagonista pertenece dentro de este lado de la novela están las dos primeras partes por el camino de Swann y a la sombra de las muchachas en flor y por el otro lado tenemos el mundo de los Germantes el francés también es le poté el lado de los Germantes el otro lado del mundo del narrador protagonista el lado Swann y el lado Germantes los Germantes son una familia aristocrática son los duques que viven en la misma zona donde el narrador protagonista pasa sus vacaciones el pueblito de Convén entonces en ese lado Germán tenemos otra faceta del tiempo perdido es la etapa del joven adulto la juventud del narrador protagonista joven adulto digamos alrededor de los 19 a los 24 25 años en términos generales ahí el espacio social es el de la aristocracia el mundo de la alta sociedad los salones aristocráticos de la alta sociedad en este segundo lado del mundo narrador protagonista tenemos la tercera parte de la novela que se llama en castellano el mundo de los Germantes el lado de los Germantes dos lados los dos cotés del mundo en la roto protagonista y luego viene la prolongación de este mundo que da amplia cabida al aspecto pasional que hemos mencionado ahí viene la cuarta parte donde entra la experiencia de las pasiones homosexuales Sodoma y Gomorra y luego viene la parte quinta y sexta la gran pasión del narrador protagonista el gran amor del narrador protagonista por Albertina que aquí también se estructura siempre con ese mismo mecanismo de oposición sinés son dos partes la quinta y la sexta la prisionera versus la fugitiva con esto les he dado una idea general de la estructura de esta larga novela como ven ustedes desde el punto de vista de las grandes estructuras del texto el armado de la novela es muy simple tiempo perdido frente a tiempo recuperado dentro del tiempo perdido dos lados el lado de Swan el lado de los hermanos evidentemente sobre una novela tan importante tan larga tan rica hay mucho que hablar he tocado apenas algunas aristas quizá a partir de las preguntas de ustedes las inquietudes de ustedes podamos tocar otros aspectos de esta novela tan importante y fundacional para la novelidad narrativa gracias aplausos de la novela